El fruto que da el encino es la bellota, que es regional y tradicional en Nogales. Las autoridades municipales han otorgado licencias de construcción habitacionales y la afectación fue que se fueron extinguiendo gran parte de dicho árbol bellotero. La bellota, pues como saben ustedes, el árbol que la produce, que la reproduce, precisamente es el encino. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Ha pasado que le han dado más importancia a los desarrolladores y ¿qué ha pasado con esto? Que las autoridades municipales han otorgado permisos y licencias para que construyan áreas habitacionales. Pero, ¿qué pasa? Que al hacer este tipo de construcciones, hay un devastamiento precisamente de grandes hectáreas de encinos Ya en esta frontera no se encuentra la bellota como en años anteriores, que en cualquier esquina de la población te la ofrecían a la venta. Y esto se debe a la tala inmoderada de dicho árbol. Es por eso que en esta temporada que se antoja ese fruto que es la bellota, pues lógicamente ya es muy difícil de conseguirlo. Ya no andan vendiéndolo como antes, que en cada parte te encontrabas quien te ofreciera una bolsita de bellotas y las, pues la deleitabas porque son sabrosas, ¿no? Jesús Manuel Portillo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.